Entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. OMRADIO presenta Amor y libertad Espacio en el que cambiarás tu forma de pensar y vivir. Descubre que la vida tiene múltiples oportunidades para ser feliz. Te acompaña en esta hora, Ana Ortega. Amor y libertad 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 con temas de mucho interés. Gracias, Laura. Bueno, pues en esta ocasión el tema de hoy es el poder de nuestra palabra. Laura, ¿cuánta influencia tiene cada una de nuestras palabras? Total y absoluta, total y absoluta. De hecho, es súper importante tener en cuenta el marco del título, el poder de la palabra. Es decir, es un poder que ya está implícito, que ya está en la esencia de la palabra. A veces, digo, eso pasa allá afuera, aquí casi no, ¿verdad? Pero hoy mucho los jóvenes y la mayoría de las personas tienen como clichés de palabras, como de, ay, es que me muero de risa. O sea, cancelado, detalles o frases tan pudiera parecerse coloquiales, tan inocentes, realmente tienen poder. Cuando usan la palabra morir de sueño, de hambre, de X, de Y, de Z, atención. Un muy buen principio es hacer un alto en tu camino, observar un poquito, y si tienes una libretita pequeña de bolsillo, y tomar conciencia de cuál es el lenguaje repetitivo cotidiano que tú tienes. Palabras cliché, desde que se quiere morir, desde que hay unas palabras un poco más fuertes, que esas no las vamos a mencionar al aire por respeto. Sin embargo, es súper importante que tú identifiques qué tipos de palabras repetitivas, como incluso moletillas, como frases, que te acompañan de manera, que salen así como que a flor de piel, ¿no? Como valga la expresión, como escupidas al momento ante una situación, ante una contrariedad, hacia un evento inesperado, ese tipo de palabras. El primer punto es identificarlo, porque al poderlo identificarlo y reconocerlo, estás en área y en oportunidad de poderlo cambiar y corregir. Pero esto tiene un trasfondo mucho más de soporte, porque dime, dice incluso, yo voy a hacer referencia a la Biblia como un libro de sabiduría universal. Así lo voy a tomar como referencia. Y de hecho, en alguna frase de la Biblia, muy independiente a cualquier religión, todas respetables, en algunas dicen, de lo que habla la boca, está lleno tu corazón. Traducido a, aplicado a una vida, a un ser humano, esto tiene que ver mucho con, así como son tus palabras repetitivas, así me está dando indicación de cuál es tu cuadro de creencias. Y tu cuadro de creencias me va a remitir también a tu estado emocional constante. Con tan solo poner atención en el diálogo y en el discurso de una persona de tres a cinco minutos, puedes tener una idea de la persona si tiene tendencia a ser optimista, positiva, o si la persona tiende a fijarse en las cosas negativas, a ser fatalista, tendencias hacia la depresión. Es decir, la persona elige a través de su... Esto es inconsciente. El cuadro de creencias viene programado desde niños, desde el vientre, desde donde estuvo educado, el contexto de familia, el cuadro de creencias, la religión. Entonces, esto es inconsciente, pero te acompaña todo el resto de tu vida y está contigo a flor de piel en el uso de la palabra, en el poder de la palabra, en cómo te expresas, cómo te comunicas, en tu familia, en tu persona, porque todo el tiempo tenemos una comunicación, un diálogo interno. Y aunque la palabra es principalmente o podemos escuchar el poder de la palabra y pensamos que solo es verbal, realmente tenemos palabras internas a través de los pensamientos. Y estos pensamientos realmente son mucho más poderosos de lo que nos damos cuenta de ello. Entonces, la palabra también es escrita. La palabra también es escrita. La palabra también toma poder a través de símbolos, a través de colores. Todo va integrado. Entonces, es muy importante la invitación, el compartir este tipo de temas y desmenuzarlo, describirlo. Es con esa intención de dar mayores herramientas de poder tomar la conciencia de que todas y cada uno de nosotros tenemos un poder interior, muchos poderes interiores. En específico estamos hablando de la palabra, pero relacionada o enlazada con el pensamiento y con nuestro cuadro de creencias. Y una propuesta muy bonita que yo les quiero compartir también sería después de que ya identificaste cuáles son tus palabras repetitivas, ¿qué vas a hacer? Solo las vas a intercambiar, las vas a sobreponer o superponer sobre ahora cosas positivas. Cuando tú tomas conciencia y las identificas, entonces las puedes cambiar o suplir o modificar. Entonces, por ejemplo, yo tengo una dinámica con mi hijo, que es un adolescente de 16 años que ha caído en la cuenta del poder de la palabra, donde modificamos y cambiamos, ¿no? Alguna palabra que él tenía muy pegada, como un hábito incorrecto, era decir el autista, los niños, que estuvo así como que muy de moda, ¿no? Entonces, él le digo, ¿cómo cambiarías esa frase por algo positivo? Y dice, pues turista. Entonces hizo un cambio. En lugar de utilizar la palabra autista, que es muy respetable, que es una descripción de una sintomatología o de una personalidad en específica, pues la cambia por una frase más coloquial, sin tanta carga emocional, como turista. Un turista es alguien que siempre está viajando, que generalmente está disfrutando de la vida, que generalmente está alegre en un estado positivo. Entonces, herramientas hay muchas y una vez identificando lo que quieres modificar, lo puedes hacer y lo puedes dejar a la inventiva y a la creatividad. Ok, esto era negativo, esto lo usaba en negativo, ¿cómo lo puedo traducir o trasladar en algo positivo? ¿Cómo puedes ir haciendo ese cambio de palabras, del uso de tus palabras, de las afirmaciones? Tienen que ser en tiempo presente, de forma positiva y en un tiempo sobre todo positivo. Si tú quieres erradicar una situación nociva, negativa de salud, te vas a referir no a lo que quieres cambiar, sino al resultado que ya quieres tener en un presente. Como salud, como ya lo vivo, ya lo tengo, no es voy a tener, voy a querer a futuro, sino en este momento recibo mi bien. O una frase que hicieron mucho de moda, cada vez estoy mejor y mejor, o en todo tiempo, momento y lugar recibo lo mejor. Es decir, ya cuando te habituas con esto, te salen espontáneas, naturales, así como las frases anteriores, los pensamientos anteriores, es simplemente una transformación, es un cambio de hábitos en cuanto a la palabra hablada, pero sobre todo lo importante es identificar el tipo de pensamientos que has venido teniendo. Una vez que tú empiezas a identificarlos y a cambiarlos, en automático tus palabras van a empezar a cambiar. Ok, Laura, muy interesante lo que nos mencionas. Una de las bases de la filosofía de Luis Hey es específicamente eso, la filosofía nos enseña o nos induce o nos invita a cambiar nuestra forma de pensar para que cambiemos nuestra forma de vivir, al ser responsables al 100% de lo que pensamos. Así es. Y al ser responsables al 100% de lo que hablamos. Una de las cosas que Luis nos invita en lo específico del taller es que las afirmaciones, ella su caracteriza, ella su característica principal de Luis Hey, a mí me llama mucho la atención porque justamente es la armonía en la que complementa una afirmación, de manera que en espacio y tiempo no nada más nos sintamos seguras, sino que realmente esa armonía que nos envuelve en un aquí, en un ahora, en una esfera de seguridad, pero también perteneciendo al todo. Me voy a tomar la libertad de leer todas las afirmaciones que yo menciono vienen en el libro de Sana Tu Vida. En la infinidad de la vida en donde me encuentro, todo es perfecto, pleno y completo. Soy una con el poder que me creó. Estoy totalmente abierta y receptiva a la abundante corriente de prosperidad que el universo ofrece. Todas mis necesidades y deseos son satisfechos, aún antes de pedirlos. Soy guiada y protegida por la divinidad y opto por aquello que me beneficia. Me regocijo ante el éxito de otros a sabiendas que hay suficiente para todos y que todos somos uno. Constantemente incremento mi conocimiento, consciente de la abundancia y esto se refleja en mis ingresos, constantemente incrementados. Mi bien proviene de todas partes y de todos. Todo está bien en mi mundo y así es. Gracias. Hecho está. Hecho está. Laura, ¿qué opinas de este tipo? Bueno, en lo personal a mí, a mí me encanta leerlas y compartirlas y decirlas mucho porque estarás de acuerdo que es una forma armoniosa de recibir tu día, de sentirte segura, de todo esto. A mí me ha funcionado. Bueno, pues es una práctica positiva. Debería ser así como un nuevo hábito, la adquisición de un nuevo hábito, muy ligado a una reprogramación mental. ¿Por qué? Porque de alguna manera tal vez la primera vez si lo lees y no te lo sabes, pues es como un recital, como una lectura nada más. Sin embargo, en la medida que te disciplinas, que eres constante y que vas instalando, como que vas haciendo parte de ti esa dimensión, ese contenido, ese significado de lo que encierra, este tipo de afirmaciones lo vas impregnando y lo vas haciendo parte de ti, que durante ese proceso empiezan a aparecer los milagros en tu vida. Y pues yo lo vivo todo el tiempo, tengo actividades desde muy temprano hasta muy tarde. Y lejos de estresarme, pues siempre digo, el tiempo es mi amigo, el tiempo trabaja a mi favor. Llego a todo tiempo, llego a tiempo, a todo lugar donde requiera mi presencia convenientemente. En la terapia, cuando llegan, es natural que tenga mecanismos de defensa a la persona. Es muy natural presentar mecanismos de defensa. Entonces yo les sugiero, a ver, respira profundo, repitele a tu mente en voz audible y convéncete, es conveniente, es divertido y lo hago. Y cambia, tan solo con es divertido, es conveniente y lo hago, les quita todo mecanismo de defensa, esa barrera de ansiedad, de temor, de temor a lo desconocido, de ir a ese encuentro consigo mismo. De incertidumbre. Así es, claro que sí. Entonces, si tan solo retomáramos ese gran poder que tenemos con el poder de nuestra palabra, eso sería tan significativo, tan trascendental en nuestra vida. Y saber tan solo con que escojas una palabra, la que tú quieras. Por ejemplo, les voy a sugerir, gracias. Y gracias. Y en lugar del cliché que tenías de la otra palabra, de la frase, de lo que fuera, respira, respira y gracias. Y si puedes acompañar esto con un ancla corporal, es mucho mejor. ¿Cuál sería un ancla corporal? Cuando tú vayas a decir gracias, verbalmente lo puedes acompañar por juntar tus manos en acción de oración o de reverencia, de gratitud, y acompañarlo y reafirmas el poder de la palabra verbal con una expresión corporal. Y gracias. Y si alguien te lamentó que no se da, gracias. Y si te llegaste a tiempo, gracias. Y si te dan el paso, gracias. Y si te cerraron el paso, gracias también. Es decir, empezar a aplicar el gracias sería una palabra muy positiva. Entre más sencilla, entre más práctico y en tiempo presente, debes evitar conflictuarte, ponerle pensamiento, si es correcto. Te desgasta emocionalmente, te distrae de la esencia positiva del significado de un tan solo gracias. Si empiezas a usar otra palabra frente a ti en el espejo, que era una práctica muy común con Luis en el eje y en el, me amo, me acepto, me respeto. Me amo, me acepto, me respeto. Y otra más, ¿no? Es significativa. Dios primero, Dios primero, Dios primero, Dios primero. Entonces, hay cosas tan sencillas, tan prácticas, tan poderosas, pero aquí lo importante de esto es que tú te hagas el hábito. Y sobre todo, la invitación es, pruébalo, ponlo en práctica, llévalo a cabo y compártenos vía electrónica, vía comunicación directa, cómo es que te aplica en tu vida, cómo vas a empezar a tener esa transformación interior. Esto de utilizar la palabra y el poder de la palabra, más allá de esperarse algo de fuera, es lo que empieza a transformarse primero en ti, cómo tú te empiezas a impregnar de más seguridad, de más paz, de paciencia, de al aire, relax, fluir, ¿no? De hecho, algo tan maravilloso, ¿no? En la infinidad de la vida, confío, suelto, soy flexible. A veces, algunas enfermedades, algunos padecimientos físicos vienen de la situación donde a veces las personas tienden la idea de querer dominar o controlarlo todo. Y en aras de eso, te llevas situaciones como artritis, esclerosis múltiple, algún otro tipo de padecimientos y deformaciones físicas en aras de un hábito incorrecto de querer controlar. Y muchas veces ni siquiera controlamos nuestras palabras ni nuestros pensamientos porque querer controlar la actitud de otra persona, el cariño de otra persona, la aceptación de otra persona, el reconocimiento del otro. Estamos en un mundo donde interactuamos todos los días con otra persona, pero la otra persona es libre, independiente, autónoma, y todo un universo de creencias, todo un universo de pensamientos. Sí, totalmente. Una de las cosas que tengo mucha curiosidad por preguntarte, ¿cuánto influye, independientemente de los que estamos, de alguna forma, enlazados con Lois Hay, independientemente de Lois, del taller, de todo este envolvimiento de amor, ¿cuánto influye la programación neurolingüística en nuestras vidas? Pues total y absolutamente. ¿Por qué? Porque independientemente de programación neurolingüística como ciencia, técnica y metodología, todos, actualmente, lo sepas o no lo sepas, estás actuando en base a tu programación neurolingüística interna, personal. Esto que tú mencionas tiene que ver con nuestra crianza. Así es. Tú ya tienes, ya traes un programa mental, sencillo. Laura, ¿cuesta trabajo modificarlo? Bueno, ahí depende, ahí es donde entra el uso adecuado de la palabra. Si tú dices, cuesta trabajo, ya lo programaste que te va a costar trabajo. Si recuerdas, yo les digo a mis pacientes, a ver, respira hondo y profundo, repite y cree. Es fácil, es conveniente y divertido. Y lo hago porque decido hacerlo. Entonces, atención, extiende esa tareita de la libretita. Me vas a quitar, es una recomendación, tú eliges, tú decides, pero yo te garantizo que tu vida va a cambiar completamente si vas sacando de tu vocabulario. Él, palabras como es difícil, cuesta trabajo, todo está mal, es negativo, siempre reacciona igual, ya nunca cambia. Todo eso lo vas quitando de la programación, del lenguaje cotidiano, de todo esto. Lo vas erradicando y eliminando. Ok, Laura, otra de las... ¿Cuál es nuestra base fundamental? Bueno, desde mi experiencia es el sentimiento. El sentimiento sube a nuestros... genera un pensamiento. Así es. Y el pensamiento genera una palabra. A ver, pausa, pausa. Es a la inversa. Tú hablaste del sentimiento te lleva a un pensamiento y es a la inversa. El pensamiento que tú generas te va a llevar a un estado emocional. Ese estado emocional repetitivo te va a conducir a un sentimiento. Ese sentimiento se liga a una actitud y esa actitud te desencadena una conducta repetitiva o un hábito. Por ende, una serie de resultados en tu vida. Ok, esos resultados yo los genero. Sí, a través del pensamiento. Repetitivo, interno. Interno. Ay, una de las cosas que a mí me hizo mucho ruido en algún tiempo es que me dijeron, todo lo que pasa en tu vida lo generas tú. Es correcto. Y entonces ese punto para mí fue como un shock de ideas y hasta cierto punto de negación, ¿no? Porque ¿cómo voy a querer generarme todo esto? Es ilógico, ¿no? Así es. Esto yo no me lo puedo haber generado porque simplemente no es posible. O sea, hablando desde una inconsciencia de un conjunto de acciones y de emociones y pensamientos y palabras. Y esto me lleva a mí a darme cuenta dentro de la programación neurolingüística que todo tiene que ver con nuestra caja de creencias, la forma en la que nos trataron, los muchos no merecimientos que nos llegaron desde la infancia. Es todas las programaciones. Y mucho el sentido que tuvieron las palabras de, en este caso, más de mi papá. Que fíjate que a mí, apenas que lo estoy empezando a hacer consciente, por ejemplo, mi mamá me decía mucho, es que eres una niña problema, donde vas nadie te quiere. Y apenas que lo estoy haciendo, fíjate que yo me he dado cuenta que en conducta a donde voy me quedo así como paralizada. Y me sorprendo porque me doy cuenta, obviamente, lo hago consciente, que yo sigue, o sea, con las palabras de mi papá, ahí están, por eso yo como me paralizo, me da, me da, en realidad me da una serie de nostalgia por escuchar tantos testimonios, tantas cosas que me parecen importantes. Pero ¿cuánta influencia? Entonces, yo decido desarraigarme de esa creencia, que me dejó muy marcada mi papá, y a raíz de esta, de las afirmaciones y de que yo aprendo la influencia de las afirmaciones hacia mi propia vida, hacia mi propia día, hacia mi propia circunstancia, y las cosas cambian. Así es. Cambian de una forma increíblemente, increíblemente poderosa, porque a mí, realmente, independientemente de todo, pues me siento una mujer muy bendecida, con muchas, múltiples oportunidades, y lo sigo diciendo, ¿no? Bueno, independientemente, los médicos, bueno, algunos, bueno, dos médicos me han dicho algo similar y en conjunto, y digo, ¿será acaso que esto lo genero yo? Este diagnóstico, me dijeron que me iba a morir. Todos nos vamos a morir algún día. Sí, pero en un poquito, porque hay una situación celular dentro de mí que tengo la edad supuestamente de una mujer de 65, de más de 65 años, que por eso tengo la sintomología que tengo. Coinciden dos opiniones iguales. Entonces, yo me digo, ¿será que esto lo generé precisamente para llevar a cabo más aún conscientemente lo que digo? Así es, fíjate, esto es bastante interesante, pero sobre todo, arroja mucha luz, arroja mucha conciencia, debería de, sobre todo porque es una invitación natural de la vida, todos los episodios que están en nuestra vida. Tan sencillo como, eres lo que eres y estás en lo que estás por lo que has puesto en tu mente. Puedes cambiar donde estás, puedes cambiar lo que eres, cambiando lo que tienes en tu mente. Todo lo que tú tienes actualmente en tu vida, pareja si la tienes, trabajo si lo tienes, casa si la tienes, estilo de vida si lo tienes, está generado por ti, consciente, pero sobre todo inconscientemente. Y aquí es todo un bagaje cultural de creencias y de lealtades invisibles a tu familia, a tu sistema de origen. Y cuando tú me hablabas del papá, porque bueno, yo tengo la bendición de ser madre, y yo decía, bueno, ¿qué papá, qué mamá va a querer hacerle un daño a su hijo? Haciéndole afirmaciones negativas, creencias negativas, son los IVAs. Y sin embargo, ¿sabes qué? Que es una lealtad invisible hacia alguien que estuvo antes a ellos. Es impactante, desde el enfoque de configuraciones sistémicas, específicamente, ver Hellinger, cómo hay patrones repetitivos de conducta generación tras generación, hasta la séptima generación atrás. Y esto tú lo puedes ajustar, ordenar y liberar, y bendecir y beneficiar hasta tu séptima generación venidera. Esto es importantísimo. Hay una metodología, hay un procedimiento, donde al seguir esa pauta, ese sistema, de trascender las lealtades invisibles y las cambias, así como en PNL puedes cambiar una creencia limitante e instalar una creencia positiva, positiva, expansiva, en configuración sistémica, en lo que se refiere a patrones repetitivos de conductas y lealtades invisibles, haciendo la metodología y el proceso adecuado, te ganas el derecho de ir hacia la vida y de que vengas con toda esa fuerza generacional, pero con un programa diferente, con una actitud diferente, el permiso, tienes que tener el permiso de tus ancestros para ir a la vida, para hacerlo diferente. Y venderles la idea en base al proceso, se las regalamos la idea, no se las vendemos, es la importancia del lenguaje, que al tú hacerlo diferente, al ir a la vida, a ir a una forma expansiva y positiva, ellos, como parte de tu generación antecesora, van a poder seguir trascendiendo a través de ti y de tus generaciones. ¡Guau! Ahora sí me sorprendiste. Esto sí no te lo había escuchado. Pero es parte de lo que tenemos propuesto en el trabajo subsecuente que vamos a realizar. A realizar, sí, claro, sí, entiendo perfectamente. Laura, mira, a mí me llegó, porque me llegó, no sé si por arte de magia, pero simplemente me llegó esta canción, en la cual la verdad es que yo me conecté con esa y más que el ritmo, más que el... Para mí sigue siendo, o bueno, es, desde que la escuché a mí me impactó, porque realmente es algo fuerte, es más, yo la escucho y vibro, o sea, digo, ¡ay! Sí, sí lo soy, sí lo siento. Sí, y de por sí que a mí no me cuesta mucho trabajo vibrar en esta chispa de emoción y entusiasmo, ¿no? Pero mira, te invito a que escuches esto y me des tu opinión. Claro que sí. Porque para mí es importante que las personas que los, o me escucha que están del otro lado, mi invitación es a esta apertura de conciencia, o sea, no es desde otra parada, sino desde la invitación del amor, de quiénes somos, de dónde venimos, qué formamos y de qué estamos compuestos, ¿no? Entonces, mira, escucha esto. Yo soy la divina presencia, Yo soy el amor manifestado, Yo soy abundancia infinita, Yo soy la fuerza de la creación, Yo soy la inteligencia y el poder que produce, Yo soy la energía perfecta. Yo soy el amor manifestado, Yo soy el amor manifestado, Yo soy la burnedancia infinita, Yo soy la fuerza de la creación, Yo soy la inteligencia y el poder que produce, Yo soy la energía perfecta Yo soy, es el yo, eres tú y nadie más, en primera persona Y el ser, ¿qué es el ser? El todo, todita, paquete completo, tu esencia Y cuando hablabas de esta propuesta de impregnarnos, de regresar a nuestra naturaleza Nuestra naturaleza es perfecta Haciendo otra vez alusión al libro de máxima sabiduría en la historia de la humanidad, la Biblia Dice, sed pues perfectos como su padre lo es Es decir, tu esencia es perfecta de nacimiento Tu esencia es de alto potencial, de máximos logros De tu naturaleza humana y divina Es perfecta Aquí lo importante es seguir en la secuencia De que lo primero que debería ser importante en la vida de cada uno de nosotros Es trabajar en nuestro ser Trabajar en el conocimiento de ti mismo De la mejora continua De lograr la mejor versión de ti mismo En base, algo súper importante Tener congruencia Entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces Que esto va a estar en congruencia si aprendes a escuchar tu voz interior De cómo te sientes Cuando tú trabajas en tu ser Estás habilitada para entonces hacer Porque si estás bien en tu ser Te sientes bien Ahí vamos a rescatar en base al poder de la palabra Tu bien sentir Tu bien sentir tiene que ver con tu bien ser Y si identificas que tu ser en esencia es bueno y es perfecto Entonces, esa confianza, esa conciencia te va a llevar a sentirte bien Una vez que tú te sientes bien y practicas el hábito de sentirte bien en todo tiempo, momento y lugar Entonces, estás empoderado, empoderada, habilitado Para poder hacer Y ahí vamos a pasar al bien hacer Y si tú haces esta continuidad y esta unión de hábitos entre el bien sentir El bien hacer, ¿qué crees que va a llegar a tu vida? Resultados, logros Y entonces vas a poder hablar ahora del bien tener Entonces ya lo vas a materializar En opulencia, en prosperidad, en algo concreto, en algo material Pero la raíz y la estructura, el proceso es desde el ser Bien ser, bien hacer, bien tener Ser, hacer, tener En la cotidianidad de la vida, allá afuera, mucha gente se enfoca Tener, tener, tener Si tienes casa, si tienes carros, si usas ropa de marcas y esto Por eso vales Y es a la inversa Si tú eres buena persona, tienes buenos pensamientos, buenas conductas Buenos hábitos, buenas palabras Vas a vibrar en una frecuencia diferente Vas a atraer personas positivas a tu vida Personas que te vibran Que están en una sincronía De crecimiento, de mejora continua De desarrollo constante Y entonces aparece el lenguaje de Mira, qué coincidencia que ocupaba esta persona que supiera esto y llegó Pues es una frecuencia de resonancia, de atracción ¿Por qué? Porque estás vibrando, estás cambiando tu nivel De pensamiento, tu nivel de palabra y tu nivel de vibración Y así se atrae Cuando consulta llegan y me dicen las pacientes o las consultantes Es que siempre atraen el tipo El mismo patrón de hombres, de circunstancias Es lo mismo Son patrones repetitivos de conducta Son sus programas inconscientes A ese tipo de personas Nocivas o agresivas Tan sencillo como que tú identifiques Que tu palabra tiene poder Que tu máximo poder está en ti mismo En tu ser, en tu esencia Tan solo el sencillo paso Mira, vamos a hacer una recapitulación Primero trabaja en tu ser Bien ser, bien sentir Después buenos hábitos Buenas conductas para tu bien hacer Y eso te va a dar como resultado Logros tu bien tener Vas a tener cuestiones materiales Vas a tener una mejor comunicación con tu pareja Con tus hijos Otro importante eslabón es Un pensamiento te lleva a una emoción Una emoción te lleva a un sentimiento Ese sentimiento te lleva a una actitud hacia la vida Y esas actitudes te van a generar hábitos Esos hábitos se convierten en conductas Y tus conductas te dan los resultados en tu vida Llegamos al mismo resultado Logros Todo lo que tú tienes en tu vida Tú lo has producido Felicidades ¿Quieres tener resultados diferentes? Ten Pensamientos diferentes Conductas diferentes Hábitos diferentes Albert Einstein ya nos citaba Locura es Repetir lo mismo Hacer lo mismo Esperando tener resultados diferentes El día que estés harto del harto del harto del harto de tener más de lo mismo Ese día bienvenida Si ya te cansaste Si ya estás Abastecida de eso Bienvenida Porque ya tocaste fondo Porque ahora solo puedes ir hacia arriba Porque ahora puedes hacer cambios Y modificar tu tipo de pensamiento Tu tipo de palabras Tu tipo de acciones Para tener resultados diferentes Es fácil Es tan fácil Como tú te la creas Que la chamba la tienes que hacer tú Sí Bienvenida El trabajo El proceso es personal Sí Que habemos especialistas De las diferentes áreas Aquí hay tanta amplitud en cuanto a técnicas, metodologías, filosofías de desarrollo humano, de terapias alternativas, de meditaciones, de programaciones Todas sirven Siempre y cuando tú decidas que lo quieres hacer Y escoge una, la que tú quieras Pero sé disciplinada Sé constante Lleva una metodología, un sistema Muy importante Se puede empezar a tomar la decisión e instalar un nuevo hábito con la repetición Tanto de las palabras como de las conductas de nuevos hábitos Primero por 21 días Pero para que esto sea realmente instalado ya como una nueva forma de vida, un nuevo hábito Te invito a que entres a un sistema de 90 días Y sostente Y si vas un día así, un día así, un día así Y al tercero por X situación, por un mecanismo de defensa, por autosobotaje Rompiste el ciclo, te regresas al día 1 Y lo vuelves a hacer Si llegas al día 17 y otra vez te vuelves a regresar al día 1 Va a llegar un día en que vas a llegar al día 90 Y después del primer ciclo, mira Por default, los vuelves a repetir Y ahora cada nuevo ciclo vas instalando un nuevo hábito Una nueva palabra Una nueva frecuencia Un nuevo resultado Lo más maravilloso es descubrir en lo que te estás convirtiendo Mientras vives el proceso de tu mejora continua De tu mejor versión ¡Wow! Laura, muchas, este... ¡Qué información tan poderosa nos compartiste hoy! Gracias por la disponibilidad Una de las cosas que a mí me comentaron mucho Que fue justamente en meditación Que este proceso no se podía hacer sola Es conveniente que tengas un habilitador Un acompañante Un especialista que te lleve de la mano Que te indique el camino Que esté como soporte Como área de contención Lo que sí es que en todo momento debes Y tienes que tener la conciencia De que el proceso es tuyo Solo tú lo puedes hacer Puedes tener compañía Acompañante terapéutico Dirigente, directriz, guía Pero el proceso Y la tarea Y la labor Tú la haces Es mi responsabilidad Y el beneficio Tú lo tienes Finalmente Es tu vida Laura, otra pregunta Para esto Bueno, a mí me dijeron siempre Este Ya no te preocupes Por eso Suéltalo Olvídalo ¿Por qué? Porque cuando tú El alumno esté preparado El maestro llega Así, sin preguntas Sin cuestionarme a mí ¿Estoy preparada o no estoy preparada? Recibo las personas Las bendiciones Las oportunidades de la vida ¿Cómo se detecta el estar o no estar preparado? ¿Lo genero? Sí Fíjate ¿Qué Ejemplo Tan Tan práctico? Porque Preparados siempre estamos Por esencia de vida Por naturaleza Por Porque la vida misma Genera todas sus circunstancias Para mantener la vida Y sobre todo Y sobre todo la esencia De la vida misma Es la mejora continua Es lo mejor de cada persona Lo mejor del medio ambiente La mejor fruta La El 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 mejor Lo mejor que te pueda producir La tierra y la vida Siempre va a estar a tu disposición El que estés preparada Ahí depende de identificar El cuadro de creencias Y ahí entraríamos En otra área Que se llama El sentirte merecedora de Entonces Si tú Conscientemente Te sientes merecedora Estás preparada Siempre vas a estar preparada Y Algo súper importante Quita de tu lenguaje Verbal Y de pensamiento La situación de El El que El que te sientas preparado O el que digas Este Tener Temores Tener Condicionamientos Miedos Cuestiones negativas Todo eso Déjalo fuera Todo eso Ya quedó atrás Y algo importante Tú decías Que te dijeron Este Tú no te preocupes Más bien Quita la palabra Preocupación Y más bien Hago énfasis Tú Ocúpate De Tu bien ser Tu bien sentir Eso sí Total y absolutamente Te corresponde a ti El clima No lo puedes controlar Ni lo debes controlar La política La economía El estado de ánimo De la otra persona Pero tú Tú sí puedes Decidir Qué reacción Vas a tener Hacia una persona Claro que si alguien Me dice cosas bonitas Pues me va a poner De súper buen humor Y va a ser mi amiga Y te quiero mil Y todo Pero si alguien Llega y te confronta Y te hace una crítica Constructiva De ti depende Decir gracias Nos amo Y una filosofía También muy ad hoc Y jono pono Siempre nos dice Ante algo adverso Que no nos gusta La actitud más Práctica y positiva Es decir Gracias Por esto Que de forma inconsciente Estoy produciendo en ti Pero es mío Solo tú eres el espejo Que me lo refleja Gracias Porque a través de ti Lo veo Pero es mío Muchas gracias Porque me lo devuelves Y retomo mi responsabilidad De procesarlo De asumirlo Y de trascenderlo Sí Muy importante Lo que veo en ti Está en mí Así es Totalmente Así es Bueno Desde Depende del criterio La caja de creencias La forma de pensar La forma de expresarnos El que tan agradecidos Estamos De tener A ese espejo Y ver que todo Es para nuestro mejor Y más alto Bien Así es De hecho así lo es Así es Todo Tan sencillo Como todo está bien Otra Máxima aplicada Dentro del Entorno De las configuraciones Sistémicas Es Tener palabras de poder Y esas palabras de poder O frases de poder Es Todo está bien Todo pasa para bien Y por bien Todo Sí De hecho Una de las cosas Que tú mencionaste Que el libro De la mayor sabiduría Que es la Biblia Eso nos dice Nos dice Que todo Nos es dado Para bien En nuestra vida Entonces Este Y pues sí En efecto A mí me Me queda muy claro Que Que todo es para bien Y ha sido Para muy bien Lo que ha pasado Está bien Y vivimos en un presente Aquí y ahora Así es Algo más Que nos quieras agregar Laura Pues sobre todo La más atenta Invitación A que se den Permiso De Usar El máximo Poder Que tienen En su pensamiento En su palabra En su ser En su bien sentir Bien hacer Bien tener El poder De la palabra Úsenlo Por favor Con conciencia Empiecen a practicar Yo si quisiera La invitación De la De la máxima palabra Que puedes Empezar a introducir En tu vida Y que te va a dar Grandes beneficios Es gracias Solo gracias 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 Aunque no lo sientas Aunque estés inconforme Aunque Lo que sea Gracias Tan solo Gracias 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 La práctica Si tuvieras Un diario De tu mesita De noche Y empezaras A practicar Gracias Por la vida Gracias Porque tengo Un techo Gracias Porque tengo Vestido Gracias Porque tengo Alimento Gracias Porque tengo Mi familia Gracias Porque puedo Caminar Gracias Porque puedo Hablar Gracias Diez razones Por las cuales Estar agradecida En la mañana Diez razones Por las cuales Estuviste agradecida Durante el día De todo lo bueno Que te pasó Y lo no tan bueno Porque eso Incluye la vida Es estar viva La enseñanza Y lo practiques Durante siete días Dentro de ocho días Por favor Escriban Háblenos Mensajéanos En redes sociales Díganos Cómo esto Ha podido Transformar Su vida Laura Pues gracias Gracias A ti Por invitarme Gracias Por ser Una conmigo En este momento En un aquí Y ahora Por compartir En espacio Y tiempo Gracias Por ser Un anhelo Esperado Tu presencia A mi vida Llegó Justo en el momento Exacto Y las respuestas Se me son reveladas En el momento Preciso Ok Te invito A inhalar Inhala tu presente Exhala con suavidad Tu pasado Ya que forma Parte de tu historia Y con una respiración Profunda Conéctate con tu aquí Y ahora Haciéndote presente Y consciente De tu maravilloso existir Mi nombre es Ana Ortega Mi número es 249-123-2246 Y 221-159-0048 Yo soy una mujer alegre Amorosa y libre Y llame aquí En la infinidad de la vida Donde me encuentro Todo es perfecto Pleno y completo Soy una con el poder Que me creó Y todo Todo me es dado Para mi mejor Y más alto bien Sobre la tierra Estoy rodeada De personas Maravillosas Extraordinarias Y perfectas Porque son Un reflejo De lo que yo soy Gracias Porque mis ingresos Aumentan Día con día De una manera Inesperada En la infinidad Aquí Donde me encuentro Todo es perfecto Hecho está Gracias 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 A la vida Venimos a ser felices ¿Cómo lograr ser feliz? Descúbrelo en la siguiente misión de Amor y libertad Hasta la próxima Hasta la próxima ¿Cómo lograr ser feliz?